Y enseguida le vamos a dar paso a una poeta venezolana, residente de la Argentina, afrodescendiente, orgullosa de ser afrodescendiente, Lilia María Ferrer Morillo. Dije el nombre completo muy bien, ¿no? Así es, querido Santiago Ali. Gracias. Saludos a todos. Gracias a todos. Femenina, del avance que parecía arrollador de las mujeres. Entonces nosotros vamos a tratar de compensar desde este programa para que las mujeres tengan su voz lo más posible. Y no nos creemos que somos feministas porque las únicas que tienen que ser verdaderamente feministas son las mujeres, que tienen que defenderse a sí mismas y avanzar hacia la igualdad. Aunque no pese a muchos de nosotros que seamos más o menos machiluros, como se dice actualmente. Bueno, este programa, reitero, es de Olivos y Piedras. Esta es su tercera temporada y este es su tercer programa. Este es por Radio Rebelde AM740 y también por las redes, sobre todo YouTube, pero también Instagram, Facebook y X, anteriormente Twitter. Bueno, hoy estoy bastante engripado. Espero que se me escuche medianamente bien. Bueno, estamos acá con Lilia Ferrer Morillo, o como les había dicho, o mejor dicho, Lilia María Ferrer Morillo, venezolana, residente en Argentina, poeta, bibliotecóloga también, o licenciada en bibliotecología, digamos. Al menos aquí se llama así. Ella estudió eso en su buena zona natal, que es al que yo por mi parte amo y valoro desde los orígenes del primer proceso descolonizatorio, ¿no? Desde la figura de Bolívar y San Martín. Y después, obviamente, por la llegada de Rafael Chávez Frías, mucho más. Bueno, Lilia, hablando de poesía, porque a nosotros nos gusta la poesía en general, pero la poesía palestina es muy valiosa, no solo porque es comprometida política y socialmente, sino porque es estéticamente muy valiosa. Este, tiene un grado de emocionalidad muy fuerte que no le quita su valor literario. A mi juicio, se lo potencia. Este, bueno, contanos lo que nos trajiste hoy para compartir. Sí, bueno, agradezco esta convocatoria a Santiago Alí, a este, a esta tercera temporada y tercer programa de Olivos y Piedras. Bueno, que nos encuentran en este momento siempre, pero ahora con mayor intensidad y con todo el compromiso de lucha, ¿ya? precisamente por estos tiempos tan convulsos, tan dolorosos, pero también de resistencia, así como resiste también la querida nación palestina, el Estado palestino. Y, bueno, desde cada una de las trincheras, Santiago, oyentes, a la radio rebelde también, desde cada una de nuestras trincheras, por supuesto que nos planteamos, ¿no? La resistencia como camino y la resistencia también como posibilidad cierta de liberación. Y la poesía es una de esas trincheras, ¿no? De resistencia y admiramos y queremos en todos los sentidos posibles la grandiosa, la gloriosa poética de las y los grandes pensadores y los grandes y las grandes creadoras de la literatura palestina. Bueno, que comprometida, comprometida también con la causa de liberación. En lo absoluto la poesía puede ser neutra. La poesía no puede plantearse neutralidad alguna, ¿no? Aunque hay quienes así lo piensan, sobre las palabras y sobre la poética. En lo absoluto la poesía podría ser insensible o ser neutra o ser ingenua respecto a estas cuestiones que están ocurriendo. Y más estas cuestiones ligadas a la liberación y la lucha permanente en contra de la limpieza étnica, en contra del genocidio, en contra del expólio, en contra de la usurpación, en contra de la colonización, que no es neocolonización, es colonización, es coloniaje. Entonces, bueno, una poesía neutra es una poesía de la derrota. Y yo creo que tal vez así lo plantean los poetas, ¿no? Y las poetas palestinas. Una gran escuela para quienes, desde las sensibilidades, desde la admiración, por la palabra comprometida, desde las estéticas libertarias, nos planteamos, como digo ya, la poesía como camino, como trinchera y también como meta, ¿no? Libertaria. Eso, Santiago Alí. Bueno, y hay unos poemas que elegí, no precisamente de mujeres, aunque admiro y reconozco y agradezco también tus palabras respecto a la voz en primera persona de las mujeres, no solamente de las mujeres poetas palestinas, incluso de la diáspora palestina, ¿no? Porque no solamente las mujeres que están en los territorios ocupados han generado grandes creaciones, sino también de la diáspora. Pero bueno, hoy traje a unos maestros que ya tú conoces y a unos poemas que ya también tú conoces, Santiago, porque, bueno, en esta siguiente temporada, en esta tercera temporada, siento y pienso que definitivamente hemos de volver siempre a Mahmoud Darwish, siempre, siempre, pues como gran maestro, como gran mentor, como gran pensador y como uno de los referentes fundamentales también de la creación literaria y también de la liberación palestina. Entonces, si me permites, en algún momento, por supuesto que voy a leer poemas, ¿no? Si así está planteado también en el programa. Admiro tu admiración de la poesía, admiro y comparto contigo, ¿no? La querencia por la poética. Incluso cuando me recomiendas algunos poemas y algunos poetas, voy corriendo, pues a ver, porque respeto y valoro grandiosamente esa tu sensibilidad y esa tu, también tu conocimiento amplio, ¿no? sobre estos temas. Entonces, bueno, si me permiten, voy a leer un poema que tú conoces y que he leído antes en espacios que hemos compartido. No nos iremos, ¿ya? En este caso, este primer... No nos iremos es de Samit Al-Khazin, ya fallecido en 2014, confesión de un terrorista. Mahmoud Darwiz, poeta palestina. Escritora palestina... Perdón, voy a leer a partir de acá. Aquí, creo que aquí confundí, confundí el escrito, ¿no? De la escritora palestina, Adani Sivri. Aquí, aquí, sobre vuestros pechos, persistimos, como una muralla en vuestras fauces, como cascos de vidrio imperturbables, y en vuestros ojos, como una tempestad de fuego. Aquí, sobre vuestros pechos, persistimos, como una muralla, en lavar los platos en vuestros tuburios, en llenar los vasos de los señores, en frotar el englozado de las cocinas negras, para poder sacar el bocado de nuestros hijos. De vuestros colmillos azules, aquí, sobre vuestros pechos, persistimos, como una muralla, hambrientos, desnudos, provocadores, declamando poemas. Somos los guardianes de la sombra, de los naranjos y de los olivos. Sembramos las ideas, como la levadura en la masa. Nuestros nervios son de hielo, pero nuestros corazones vomitan fuego. Cuando tengamos sed, exprimiremos las piedras y comeremos tierra. Cuando estemos hambrientos, pero no nos iremos. Y no seremos ávaros, ávaros con nuestra sangre. Aquí tenemos un pasado y un presente. Aquí está nuestro futuro. Había confundido con Mahmoud Darwish, que tengo otro poema que conoces también, que es Confesión de un Terrorista. Es breve, así que si me permiten lo voy a leer. Sí, sí. Entonces, sí, Confesión de un Terrorista. Ya, como ya dije, es de Mahmoud Darwish, que es un poeta palestino también. Un maestro, un mentor, un padre. Ocuparon mi país, expulsaron a mi pueblo, anularon mi identidad y me llamaron terrorista. Confiscaron mi propiedad, arrancaron mis cosechas, demolieron mi casa y me llamaron terrorista. Legislaron leyes fascistas, instauraron el apartheid, destruyeron, dividieron, humillaron y me llamaron terrorista. Asesinaron mis alegrías, secuestraron mis esperanzas, esposaron mis sueños. Y cuando rechacé todas las barbaries y decidí defenderme, ellos mataron a un terrorista. Bueno, esto es parte de la creación. Creo que, que nada, es parte, es una parte fundamental, es fundante, es... Hay que ir siempre, ¿no? Hay que acudir siempre, hay que volver siempre a los viejos poetas y también a los nuevos, a los nuevos creadores y a los nuevos poetas. Es sorprendente, Santiago, pero incluso ahora que hemos visto con terror como no solo asesinan niñas, niños, sino asesina, asesina el... la entidad accionista, asesina periodistas, por ejemplo, ¿no? Y entonces han surgido niñas periodistas. ¿Ya? Sí, sí. Haciendo otra comunicación. Es una parte que mantiene algunos de los rasgos, pero lo lleva a una adultez temprana también, la situación. Y encaran, y a veces, muy valederamente, tareas que en realidad no son propias de niños. Claro, que no son de las niñas y de los que no deberían estar las niñas y los niños. Bueno, pero son tierras tomadas y son vidas tomadas. Y es una nación toda comprometida. Es una nación, eso son otras formas, otros modos, ¿no? Otras maneras. Y bueno, desde... Esa es la realidad, vendría a ser. No una cosa elegida, sino una cosa que no queda otra. Ese es el camino, sí. Y bueno, igual que el camino de los mártires, ¿no? No quisiéramos conocer de mártires. No, quería comentar que justo, bueno, de las dos poesías que leíste, sobre la primera, bueno, el ejemplo es la situación actual. Que a pesar de todo, la gente resiste con múltiples pesares, no solamente los que combaten directamente, sino la población civil. Y sobre el segundo, que se hoy ha contado en la primera media hora, un tema del grupo rapero Damm, que se llama ¿Quién es el terrorista? Es decir, que era parecido a la segunda poesía. Sí, vamos. Pues vamos a reemplazar, ¿no? Pero bueno, viene a cuento que tuvimos coincidencias casuales, pero quizá no tan casuales, porque son temas que cruzan. Claro, así es. Contanos, ya que estamos saliéndonos un poquito del tema palestino, acerca de tu producción poética, de si estás escribiendo un nuevo libro, y contanos un poquito del libro que ya publicaste acá en Argentina, para que la gente... Gracias, Santiago, por hacer esas preguntas. Bueno, ahora, ¿sabes qué? Ahora recientemente que he estado reflexionando también sobre mi poesía, que conoces bien que hay una... no tan sutil, sino un explícita... encuentro con esa matriz africana invisibilizada. Digo históricamente invisibilizada, que no es un asunto de este lugar o este tiempo histórico, este momento histórico o este lugar espacial. Digo, la Argentina, que es el lugar donde ahora yo estoy. Sino que ocurre en todo el adviallada que ha habido invisibilización e incluso negacionismo sobre nuestros procesos de creación, desde otras estéticas, otras miradas y otros procesos que tienen que ver más con nuestras identidades silenciadas, afrocentradas, de matrices afrocentradas. Entonces, ahora estaba reflexionando en estos días recientes porque de la mano de un poeta de mi estado querido, que es el estado Zulia en Venezuela, y de la universidad también muy querida, donde durante 24 años estuve dictando cátedras y haciendo investigación en la Universidad del Zulia, en la Facultad de Humanidades, tanto en el pregrado, en la licenciatura, como en el posgrado de la Facultad de Humanidades. Ahora resulta que me he reencontrado con poetas, con viejos poetas que antes conocía y que yo antes no tenía oportunidad de... No me di como la oportunidad de profundizar, pues, en estos procesos de creación. Y entonces hay como una especie de vuelta a la patria en clave poética y en clave de esa poética negra. Y entonces esa ha habido como una especie de proceso, primero de mi parte, de redescubrimiento y de afianzamiento, de todo esto que ha sido mi compromiso, que es también un compromiso militante, pero un compromiso muy amoroso. Y bueno, he vuelto allí a ese lugar, ¿no?, de forma virtual, he vuelto a ese lugar y he recorrido aquellos pasajes de la facultad donde seguimos con la filosofía, con las letras. Y eso es hermoso. No, pero es que andas lindo y bien. Pero se lo termina el programa. Esperemos, si estás dispuesta, cada dos o tres semanas, o menos quizás, que participes en este programa. Te agradecemos muchísimo. Esto fue, en este último momento, con Lidia María Ferrer Morillo, poeta afrodescendiente venezolana, residente de la Argentina, de Olivos y Piedras.